Soberana Oye mi voz, oye mi voz tan gitana Que sale del corazón y brota de la garganta Yo te canto con amor, escúchame soberana Soberana te pusieron, soberana te llevaron Soberana te pidieron y me dejaste abandonado Soberana te pusieron, soberana te llevaron Soberana te pidieron y me dejaste abandonado De los barrios con negro, de la canción de los hombres Ay que cara tan gitana, morena de mis amores Yo te canto soberana Soberana te pusieron, soberana te llevaron Soberana te pidieron y me dejaste abandonado Soberana te pusieron, soberana te llevaron Soberana te pidieron y me dejaste abandonado Soberana te pusieron, soberana te llevaron Soberana me pidieron y dejaste abandonado Soberana me pusieron, soberana me llevaron Soberana me pidieron